1, 2, 3, swing it! ¡Comando! Mi mamá Ivonne, mi papá Carlos Mi mamá saca el talento y mi papá lleva la voz Y este es el producto que crearon los dos Un monstruo cantante bien original Siempre pa'lante que voy a triunfar Este es el comando que te viene a cantar Soy el comando y vengo a gozar Cuando viene el hitolito siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias a Dios y a Dios porque me dio el mando ¡Comando! Cuando viene el hitolito siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias a Dios y a Dios porque me dio el mando ¡Comando! Ahora mi coro voy a cambiar Porque creo que ya mi pueblo quiere gozar ¡Oh, oh, oh! Calito llegó ¡Oh, oh, oh! Y el pueblo gozo ¡Oh, oh, oh! Tintirío ¡Oh, oh, oh! El comando soy yo ¡Oh, oh, oh! Calito llegó ¡Oh, oh, oh! Y el pueblo gozo ¡Eh, eh, eh! Tintirío ¡Oh, oh, oh! El comando soy yo ¡Eh! Cuando viene el hitolito siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando ¡Comando! Cuando viene el hitolito siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando ¡Comando! ¡Qué tristeza me da si me ponga a pensar! Porque me dio el mando ¡Comando! Una vez en una pieza Una pieza de sonero Quisieron oír al general primero ¡Ay! El y yo miren se formó ¡Van de gran nando bunga! ¡Los pies te llegó! General muevo lo que muevo ¡Nando bunga! ¡Van de amor! ¿Cómo se daba? Mira, rima con valor A mi izquierda la travida A mi derecha el chapacán Y yo sentado como todo un galán Entonces Quilalón se me acercó Me dijo Don Glito Porque usted lo cantó Le dijo Si necesite uno entonces cola Todos son de la nueva ola Soy maestro de la vieja escuela Por eso la paz y le llevo a que habla a mi manera Cuando viene el hitolito siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando ¡Comando! Cuando viene el hitolito siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando ¡Comando! Cambiemos el coro y vamos a bailar Porque veo que ya las guiales quieren gritar ¡Tar! ¡Tar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Talito llegó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el pueblo gozo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ting tirío! ¡Oh! ¡El comando soy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Talito llegó!